Hoy regamos con disiviados de vermicompostera, con el famoso humus líquido. Dosis, a qué echarle esto, cómo usarlo, cuántas veces, todo te lo digo en este vídeo. Hola, ¿qué tal, peixiños? Bueno, esta es la continuación del vídeo de cómo sacar los disiviados de la vermicompostera y cómo os enseñé a procesarlos para poder usarlos. Han pasado 12 días exactos desde que lo hice. Mi consejo que yo os daba era hacerlo dos semanas para que se procesara. Y aquí tengo que hacer el primer inciso. Si no lo habéis hecho ya, iros al canal del Terregal de Ray. El Terregal de Ray, te lo dejo por ahí arriba. Me corrigió un montón de cosas que yo estaba haciendo mal. Ese inciso del Terregal de Ray os lo quiero dejar muy claro porque él me explicó una serie de cosas que vamos a solucionarlas ya. Cosas que yo hice que sí están relativamente bien, pero que pueden darte problemas. La primera, para que los microorganismos se activaran, yo utilicé un azúcar que era miel. La miel se puede utilizar, pero no es lo más indicado porque la miel tiene antibióticos naturales. Es como algo azucarado que tiene tantas, tantas, tantas propiedades propias de las abejas, que son unos animales maravillosos, que puede tener incluso propiedades fúngicas, antibióticas, que no nos interesan aquí, porque nos podría estar eliminando parte de los nutrientes y de los microorganismos que queremos después meter en nuestras raíces. La miel se puede usar, pero yo ya no la uso más. Te voy a hacer caso, Ray, de verdad te voy a hacer caso. Así que yo a partir de ahora voy a utilizar melaza en cuanto la compre. No voy a comprar mucha melaza, voy a comprarme un bote pequeñito para justo hacer este tipo de preparados. Y si no, azúcar moreno integral de caña, vale, esa. Esa es la que voy a usar para activar a los microorganismos de aquí. Aclarado esto, vamos con la segunda corrección que me hizo Ray. Nunca te estaré más agradecido, tienes toda la razón del mundo. Yo, en el afán de querer que no cometíais ningún error de que aquí hubiera materia orgánica en descomposición por responsabilidad mía, lo primero hacia mis cultivos y hacia los vuestros, yo os decía, esto tenéis que procesarlo bien. No puede quedar aquí materia orgánica en descomposición porque tengáis las vermicomposteras con restos descomponiéndose aquí abajo en el cajón de líquidos. Entonces yo por eso os decía, cuanto más tiempo lo dejéis, mejor. Eso es peligroso porque puede ser que al principio tengas esto de materia orgánica que tengas que descomponer, se vaya descomponiendo, pero por dejarlo demasiados días, empiecen a aparecer otros microorganismos u otra materia orgánica que se esté descomponiendo. Entonces te corrijo, no es dos semanas o más. Aquí es máximo dos semanas y yo te recomiendo 10 días, 12 días. En mi caso lo he dejado 12 justos. Esto de verdad huele... Tiene un olor muy característico que no sé cómo explicaroslo. Huele casi como si fuera algo que tuviera vino. Un poquito como a un vino dulce, no sé, está riquísimo. ¿Cuáles son las dosis? Toma nota, guarda este vídeo o lo que quieras, pero no te pases de esta dosis que yo te voy a dar porque este es mi compromiso. Esto es una regadera de 10 litros de agua, ¿vale? Sé más o menos que tiene aquí unos 8 o 9 litros. Y yo, de humus de lombriz líquido o lisiviados de vermicompostera procesados, solo utilizo como mucho el 10%. Si aquí hay 10 litros totales, utilizo un litro, es el 10%. Si utilizo una regadera pequeñita de un litro, utilizo 100 mililitros. Y para estas cosas tienes que medir las cantidades, para no pasarte como facilísimo. Fíjate, aquí 100 mililitros. Si quieres poner un litro, pones dos veces 500 mililitros, ¿vale? Es lo que yo voy a hacer. No la quiero liar, no la quiero liar, pero bueno, allá vamos. Primer medio litro, ahí está, ¿ves? Medio litro. Si supierais el encaje de bolillos que estoy haciendo, con la pierna sujetando la regadera para poder echarlo, me dabais un like y os escribíais. Otros 500 mililitros, en total dos veces un litro. Ahora te voy a decir cuánto tiempo puedes guardar esto, que ya te digo, no va a ser mucho tiempo. Las aromáticas que yo voy a regar son estas, mira. Mira qué pasada. Te las voy a poner por aquí. A ver si no te vuelvo loco de Martin Scorsese. Yo no quiero tampoco engañar a nadie ni nada. La menta la tenía completamente estropeada, llena de hongos, sin vida. Y mirad qué auténtica brutalidad de energía tiene y lo sana que está. El perejil, ¿vale? Después de una poda muy drástica, a mí me gusta darle como una especie de punch, ¿vale? Recuerda que tenemos la regadera con un 10% de lisiviado metido aquí dentro. Riegas normal. Ahora te voy a decir cuántas veces puedes hacer esto. Riego también la menta. Y esto de aquí es un cebollino, que también está espectacular. Esto no es todo por regar con lisiviados, ¿eh? La primavera también hace su efecto, pero mirad qué color verde. Que eso es lo más interesante que os quiero recalcar. El color verde intenso que tienen ahora mismo todas estas aromáticas. ¿En qué lo estoy usando también? En esta guardería de plantas, ¿vale? Aquí tengo los esquejes de aloe, mira. ¿Te acuerdas mi vídeo de cómo reproducir aloe, ¿vale? Por hijuelos. Mira qué locura. Este era uno de los dos grandes. Y los pequeños, mira qué pedazo de aloitos estoy teniendo. También les estoy metiendo el hummus líquido para regarlos. Otro spoiler. Esquejes de hortensia. Porque se me está completamente explotando a yemas todo este esqueje de hortensia. Me encanta regar con esto. Simplemente así un poquito sirve para que un esqueje de lo que sea agarre muchísimo mejor y te dé muchísimos menos problemas a la hora de enraizar y no pierdas las plantitas, ¿vale? Tengo aquí esta zona de gladiolos. Aquí los tenéis. En el caso de los bulbos, lo mismo, pegadito al tallo del bulbo, un riego con este fertilizante líquido reactiva toda la zona y entonces lo que hace es que nos crece sano y con muchísima menos propensión a hongos. Bien, sé que tu preocupación ahora es saber cuántas veces puedes hacer esto, ¿vale? Esto lo puedes hacer, yo te recomiendo, una vez al mes, como mucho cada tres semanas. No cortes más. Esto es una combinación perfecta para meter microorganismos en la tierra que procesen cuando aportas el puñado de compost, el puñado de humus de lombriz que yo siempre te recomiendo que hagas también una vez al mes. Puedes hacerlo incluso a la vez. Y ahora la clave, la clave todo esto. ¿Cuánto tiempo puedo guardarme este líquido? No lo pienso guardar más de dos días. Te lo digo así. Es que me los voy a gastar todos, de hecho, en regar el jardín, ¿vale? Tengo las rosas que les va a venir muy bien para que agarren. La cala está ahora en plena floración. Gardenias, azaleas, la camelia, todo. Las hortensias que podé. Y mira qué día de sol, ya empieza a venir la primavera casi y ya viene como ese calorcito que a la hortensia le viene bien. Yo me lo voy a gastar todo esta tarde. No lo estropees todo por querer guardarlo porque se te va a estropear. Esto es todo. Esta es la forma en la que yo utilizo el humus líquido. Mi forma es esta. Hay muchísimas otras más. De hecho, mira, aquí te voy a dejar el canal del Terregal de Ray. Aquí te dejo el vídeo de cómo saqué los lisiviados de aquí dentro, ¿vale? Aquí te voy a dejar el botón de suscribirte y aquí te dejo mi último vídeo. Hoy pantalla final completa. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos en el siguiente vídeo.